El precandidato por el Partido Liberal del Movimiento Nueva Guardia, Guillermo Escobar Montalbán, afirma que ha recibido una propuesta de parte del también aspirante Luis Zelaya para que deponga sus aspiraciones políticas y se una a él como designado presidencial, a lo que Escobar respondió asegurando que no aceptará tal propuesta, puesto que Zelaya solo tiene 30 días de ser liberal. Estamos arriba de Luis Zelaya en ese sentido, no conocen más, hemos luchado por este pueblo, hemos llevado bastantes grandes batallas en beneficio de los más desposeídos de este país y no podemos entregar nuestra lucha a alguien que hasta ahorita viene militando en el partido. Tiene 30 días de estar en el Partido Liberal Luis Zelaya, le falta mucho por transitar todavía. Por su parte, el coordinador de campaña a nivel nacional del Movimiento por Honduras por Nosotros confirma el acercamiento a Montalbán, sin embargo resalta que Zelaya tiene años de arduo trabajo en el Partido Rojo Blanco Rojo. Hace 30 días él empezó con esta campaña proselitista, pero él con su probada militancia desde hace muchos años, hoy viene a decir, hace 30 días efectivamente, que se lanza a la candidatura presidencial y nos hemos sentido felices de que el Partido Liberal le ha abierto las puertas en departamentos tan importantes como Lloro, como Santa Bárbara, personas que estuvieron antes con Libre. Además, el Allá Medrano manifiesta que los acercamientos continuarán a fin de formar un solo bloque con otras corrientes. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.